Bueno muchachos, pues en esta noche queremos saludarle a su amigo aquí, Chepe Y chico, pues vos, pero fíjate que nuestros nombres si están jodidos vos ¿Por qué vos, Chepe? Porque fíjate que vos te llamas Chepe Chepe, es cierto ¿No has oído que ahí dicen, pues, es que hoy cena, Chepito? Es cierto, sí, 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 es cierto vos, sí ¿Vos sí? ¿Y vos? ¿Cómo te llamo Chico? Yo sí estoy peor vos Sí, porque ahí se miraba vos Mira ahí va el chiquito Mira cómo lo tiene Mira vos Mira vos allá el señor que está de aquel lado Mira que sus camisas de seda, él sabe cómo se hace la seda ¿Qué? Mira el señor que está allá, mira con su traje de lino Él sabe cómo se hace lino Qué lujo vos Y el señor que tiene su sombrero de paja allá, sabe cómo se hace la paja también Cómo se hace el sombrero vos Exactamente, eso es lo importante esta noche Mira vos, qué lujo, pues bienvenido, mucha buena noche Nosotros somos Chico y Chepe Señoras y señores, con ustedes ¡A recibe! ¡A recibe! ¡A recibe! ¡A recibe! ¡A recibe! ¡A recibe! ¡A ya! ¡A ya! ¿Cómo está Guatemala, una bulla? Guatemala, nosotros estamos acá una vez más frente a todos ustedes Así que yo quiero que empecemos esto, pero con la manita arriba La mano arriba, mujeres y los hombres que vinieron a pasársela bien con Arrecife La mano arriba, Guatemala La mano arriba, Guatemala ¡Claro que sí! Vamos a arrancar con la música Este es el swing de Guatemala, el swing de Arrecife Y volvimos ¡Con el swing de la sangre! Una buena noche para todos Arrecife Llegó otra vez con este swing Ya tú sabes Este es el swing Guatemala está de fiesta Siente el swing Ok aquí estamos Para que goces y lo baile Oye y si tú lo pediste Y este es el swing Arrecife Uh, uh Música Los hombres y las mujeres en esta noche Van a gozar con el swing Oye y si tú lo pediste Oye y si tú lo pediste Música La fiesta ya empezó Ya empezó La fiesta ya empezó Ya empezó Ya empezó Todo el mundo está bailando Todo el mundo se va a salir Todo el mundo se va a salir Y la fiesta ya empezó La fiesta ya empezó, ya empezó, ya empezó Arrecife ya llegó, ya llegó, ya llegó Arrecife ya llegó, ya llegó, ya llegó La fiesta ya empezó, ya empezó, ya empezó Arrecife ya llegó, ya llegó, ya llegó Arrecife ya llegó, ya llegó, ya llegó Todo el mundo está bailando, todo el mundo está gozando Todo el mundo está bailando, todo el mundo está gozando Y toda la gente con la mano así, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba. ¡Otra! Y con el sigue la sangre. ¡Pa' que no te lo juta! Oye, ¿y en dónde está la gente de Guatemala? Y vamos a recorrer todo Guatemala, pero con mucho swing, se lo diría allá en el oriente y en el occidente. ¡Sí! Eso dice... ¡One, two, three, four! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a bailar. Voy a abrazarme con la novia mía. ¡Alecita está aquí! Voy a abrazarme con la novia mía. ¡Vámonos! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Ya tú sabes. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. ¡Este es el swing! Voy a abrazarme con la novia mía. ¡Me lo digo yo! Voy a abrazarme con la novia mía. Y volvimos con el sabor de Guatemala. Ya tú sabes, mami. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. ¡Abelo, abbelo! Voy a abrazarme con la novia mía. Voy a abrazarme con la novia mía. ¡Oye, mujer! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. ¿Qué tú quieres ir conmigo? Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. ¡Vámonos, vámonos! Voy a abrazarme con la novia mía. Voy a abrazarme con la novia mía. ¡Oye, mujer! ¡Swingen las penas! Y este es el swing. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Dímeme! Y en Guatemala ¡Sí, Guatemala! ¡Arriba la mano! Sigan bailando En Guatemala Sigan bailando Ahí en Oriente están acabando, ahí en Oriente están acabando Y las mujeres ya van pa' abajo, y las mujeres ya van pa' abajo Y todos los hombres se van pegando, y todos los hombres se van pegando Cariño mío, espérame, cariño mío, espérame Que a Recife te viene a ver, que a Recife te viene a ver Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía, voy a abrazarme con la novia mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía, voy a abrazarme con la novia mía Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo le voy a contar la historia de un amigo mío que se compra un perro Para que ese perro vigile a su mujer Yo tengo un perro que todo me lo dice Esos hechos que le engañan Un día llamas y el perro le contestó Y el perro le contestó Mi mujer estoy Está con el vecino En ropa interior Voyendo mi disco Y es el de Arrecife Y que están haciendo perro Dímelo Este perro es bilingüe Si Y otra vez Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo quiero ver a todas las mujeres fieles Con la mano arriba, con la mano arriba Todas las mujeres que no han engañado nunca A un hombre con la mano arriba Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Mi mujer está ahí Está con el vecino Este es el de Arrecife Se llama Chalaca Tiene mucho swing Y que están haciendo perro Dímelo Y están haciendo de todo un poco Dímelo Y pago el pago ¡Sí! Arriba las manos 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 ¡Eso, eso, eso! Ok, 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 ok Yo hice una pregunta hace un ratito por ahí Yo quiero que todas las mujeres fieles me den una bulla fuerte Y todos los caballeros fieles temen un chiflido fuerte que te escuche Eso, eso, ok Ahora, cuando yo diga mujeres, las mujeres me dan un grito Y cuando yo diga los hombres, quiero oír un chiflido Vamos a hacerlo algo así, Eric por ahí me va a ayudar, ok Así que dice así Mujeres, los hombres Arriba la mano 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 Corre con mambo, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Música Si le gustó, me le gustó para aplaudir por ahí Yo quiero saber dónde está la gente que se siente orgullosa de ser guatemalteca ¡Una bulla! ¡Que viva Guatemala, señores! Oye, Eric, este es el swing de Arrecipe, siguen la música, maestro, entonces así Música Y este es un tema que todo Guatemala ya lo canta Con todo el amor y el corazón de Arrecipe ¡Dímelo! Música Cuando el tiempo te rogué, cuando tiempo te pedí, pero hasta ahora tú me respondes Y ahora estoy aquí, dispuesto mi amor, para quererte, para adorarte Enseñame mi amor, para poder amarte Enseñame mi amor, para poder tocarte Enseñame mi amor, para poder pensarte ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Por favor, enséñame mi amor, enséñame mi amor, enséñame mi amor, enséñame mi amor, entrégate Música Cuánto tiempo había anhelado Y cuánto tiempo había soñado Música Cuánto tiempo te rogué, ay cuánto tiempo te pedí, pero hasta ahora tú me respondes Música Y ahora estoy aquí, dispuesto mi amor, para quererte, para adorarte, esposo Música Enseñame mi amor, para poder amarte Música Enseñame mi amor, para poder retocarte Música Enseñame mi amor, para poder pensarte Dímelo, dímelo Por favor Música Enseñame Música 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 Saben que te adoro, que tú eres mi vida, todo mi tesoro Saben que te quiero, sabes que te adoro, que tú eres mi vida, todo mi tesoro Y tú lo bozas, tú lo bailas, ahí en la pista ¡Guatemala! ¡Suscríbete! 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 Con la manita arriba Hey, 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 hey Bailando Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Lazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso guardo tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello A ti y a Lazareno ¡Báilalo, Moisés! ¡Báilalo, Moisés! Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, por eso guardo tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Carmen, y el rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Carmen, y el rizo de tu cabello Así, a Lazareno Y eso, arriba la mano de la gente que vino Que vino a apoyar al grupo Arrecise Contingigo Y esa es una canción Para que todos los guatemaltecos se pongan a bailar Que llegó un sabor que es... ¡De película! ¡Wa! Yo a ti te comparo con una antena para Polica Con una antena para Polica, 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 Polica Que se le meten las señales A ti te gustan las películas y todo lo que estás en boda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba Y a ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la cumbia, la boda, la rumba y el swing La Parabolica, La Parabolica, La Parabolica, La Parabolica, La Parabolica, La Parabolica Si no hay rato ¡Swi! Y si todos los latinoamericanos quieren sabor Aquí está el sabor en Guatemala Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dale gusto Chave, contigo quiero empiezarme Dale gusto Chave, contigo quiero empiezarme Esa cumbia va a bailar Arrecita el swing de Guatemala otra vez Nos vamos mañana antes que amanezca el día Nos vamos mañana antes que amanezca el día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría ¿A dónde es que vamos? Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Vámonos Nos vamos mañana Chave, para Guatemala Yo estoy aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Vaya canchito! Yo quiero que todo el mundo se brinde un aplauso. ¡Qué público tan maravilloso esta noche! Así somos los guatemaltecos. Somos calurosos, ¿verdad que sí? ¿Por qué no se dan otro fuerte aplauso? ¡Pero que se oiga un aplauso para todos ustedes! ¡Esto que viva Guatemala! ¡Pero que se oiga un aplauso para todas esas mujeres celosas! ¡Celos de tus ojos cuando miras a otro chico tengo celos! ¡Celos! ¡Celos! ¡Celos de tus ojos cuando miras a otro chico! ¡Celos de tus ojos cuando miras a otro chico! ¡Celos! ¡Celos! ¡Celos de tus ojos cuando miras el corazón! ¡Hijos de tus ojos cuando miras a otro chico! ¡A wichtig! ¡Celos de tus ojos cuando miras a otro chico! ¡Ja, ja, ja! Celos de tus ojos cuando miras a otro chico Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otro chico Tengo celos, celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos ¡Oye, Bobby! Pa' que no me confundas Es el swing ¿Y a cuánto le gustó este temita? Esto es lo nuevo de Arrecife Yo quiero que toda la gente me pegue una fuerte bulla Porque hoy, hoy estamos grabando nuestro DVD Así que toda la gente ¡Una bulla! ¿Dónde está Guatemala? Ahí está la goza ¡Díselo! ¡A ver si me acompañan Todas esas mujeres guapas De Guatemala Aléjate de mí Aléjate de mí Hazlo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris Tu cielo se hace gris Yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Escapavete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero verte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Me puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor No sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crece Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Quieres tú correr el riesgo Verás que soy el mes de cuero En ella Y hacer sufrir A quien más quiero A quien más quiero Dame mambo Aléjate de mí Quien tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser distinto Y no decir que no estoy Aléjate de mí Escapavete Ya no debo verte Entiende que aunque pide que te vayas No quiero verte La luz ya No alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Me puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo Soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crece Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno En engañar Y hacer sufrir A quien más quiero Oh, oh, oh Gracias, gracias Guatemala Gracias Centroamérica por creer también En el talento guatemalteco Este tema Va con mucho cariño Y con toda la amistad De Arrecife para los Rafas ¿Y cuántos recuerdan este temita? Por ahí dice que recordar es vivir Para nuestros seguidores de corazón Eder y su banda ya Sí, 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 sí Sí, 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 solo pienso en ella Desde que la vi de otro chico Es y me gusta a mí Yo quiero su amor Pero ella tiene a quien Querer Sí, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser Piensa en su amor Que nunca alcanzaré Y yo qué puedo hacer Pero ella tiene a quien Querer No, 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 no Y cuando pasan y los dos Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi amor Y es tonto Que lloré y purilla Seguiré de Dios Y con Arrecife Yo te traigo ese swing Yo sé que no está bien Que no puede ser Piensa en su amor Que nunca alcanzaré Y yo qué puedo hacer Pero ella tiene a quien Querer Querer No, 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 no Y junto Pasan y los dos Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi amor Y es tonto Que lloré y purilla No Ven a él Sé que no está bien Ay, que no puede ser Piensa en su amor Que nunca alcanzaré Y yo qué puedo hacer Pero ella tiene a quien Querer No, 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 no Y juntos Y juntos pasan y los dos Y pasan cerca de mí Ay, yo sé Que tonto es mi amor Y es tonto Que lloré y purilla No, 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 no Dame mambo Dame mambo Este es el swing de Guatemala Señores Que no se olvide Tómalo Báilalo Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo mueve La figura Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo mueve La figura Mira como baila, mira como goza, mira como mueve la figura Oye, yo quiero saber, ¿será que hay gente de la zona 8? Y llegó el sabor ¡Cumbia! Y con Arrecife, le dedico esta canción, baby Yo he buscado en tu cariño, un amor que no he tenido O algo que te quede niño, con el alma ambiciones Más resultas como todas, con error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar que un amor doliera tanto Tienes pilas de rosas y mi alma está llorando Y esta cumbia es pa' gozar ¿Cómo te voy olvidando? Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y tu sangre me hace estremecer Ven contigo Y de Guatemala para el mundo Arrecife, mami Así sin peras Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo te quiero ver feliz Cantar, reír, soñar, volar, decir, amar Ellos se frenan ¿Y qué tal si salimos a bailar? ¿Qué 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 tal si salimos a bailar? Aquello con aquello, lo teño con lo de yo Lo tuyo con lo mío, y corrimos como mejor Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaban los macos, se acaban los telones Se acaban las tiruelas, se acaban los tomates Se acaban las natillas, se acaba el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba 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 Y mi gente, y esto, continuará Por supuesto, yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde estamos los caballeros de la noche? Oye Prince, yo les quiero contar Que gracias a nuestra trayectoria Ya nos han dado un doctorado en esto Un doctorado en música Y eso es lo que habla esta canción Tú estás enamorado en esta noche Dedícale el tema a tu ser más querido Si lo tienes a la par, que bien Con la mano arriba Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Arrecife Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás hacia mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí A ti a mi lado, de nada te vale ya Yo que sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí A ti a mi lado, de nada te vale ya Lo que sé mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabillero Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero de amor No sé cómo hacer sin ti No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿Y de qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me vale Yo vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí A ti a mi lado, de nada te vale ya Lo que sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí A ti a mi lado, de nada te vale ya Lo que sé mi doctorado Y que esa canción quede grabada en todos los corazones De la gente linda de Guatemala Oye, Movi Nosotros sí tenemos un doctorado en eso Gracias, Moisés Gerardo Una vez más con la récite Y lo que sé mi doctorado Eso es lo que tú eres, mamá Lo que sé mi doctorado Y eso no para Y la gente con la mano arriba ¿Dónde está el bailoteo? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual ¿Para qué te perdí? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que me dijiste que el amor existe Y se puede hacer lo que sea Y también dijiste déjate conmigo Porque no sé si tú eres lo que sea Porque no sé si tú eres lo que sea En la morada distancia permanece la esperanza Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso ¿Y tu recuerdo? Mi vida no es igual ¿Para qué te perdí? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vuele Y se vaya lejos Si vuelve ese amor es tuyo Si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está batallando Hasta la muerte Te estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Te estaré esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual ¿Para qué te perdí? ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¡Una bulla guatemala! ¡Fuego! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Ahora sí, mi hermano sí! Y aunque no querramos Ha llegado el momento de decir Goodbye ¡Para ti, mi amor! Lo que siento por mí Es lectura y pasión Tú me haces yo sentir Y hoy en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, yo también para mí Ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Sin amor Sin tu amor Mi niña bonita Yo se puso Chúa, 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 chúa Y me haces yo ir Chúa, 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 chúa Y me haces yo ir Mi niña bonita ¡Aquí hay amor, amor! ¡Aquí hay amor, amor! ¡Que hay, amor! Y hay amor Este amor que como espuma sube Que cuando estoy tomo de la mano por el cual que camina En las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Que me han demostrado que las cosas buenas llegan a cualquier momento Yo no imaginaba que conocen algún día Su sentimiento Un amor puro y natural Oye mami Tengo de admirar Un amor de fantasía Siento de romance y alegría Que me dio descarga cada día Mira quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que siento por no viviría Como sabía que eso pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Chúa, chúa, chúa Siento que amarte Chúa, chúa, chúa Y tengo de pena Mi niña bonita Chúa, chúa, chúa Y lo que quiero Chúa, chúa, chúa Por eso me llamo Chúa, chúa, chúa Chúa, chúa Chúa, chúa Oh, 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 oh ¡Celos! 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 Cuando caminas con alguien Cuando te encuentres con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos ¡Celos! 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 ¡Celos!